Hoy le damos la bienvenida a Diego Santos Marquez, desde aquí, de este lugar que hemos elegido la milla de oro, que es Arcafé, que nos han ofrecido este sitio. Y son las primeras entrevistas que hacemos aquí, así que hemos estado este verano aquí a un sitio fresquito y que estamos realmente cómodos. A ver cómo sale, porque es el primer programa que grabamos aquí. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que ya tenía yo ganas, me ha acordado mucho, y quería saber cómo ha vivido toda esta etapa y cómo es el pueblo tan bonito de Oje, cómo se está llevando toda esta época de crisis. Diego, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por avisarnos y además es un lujo siempre acompañaros y estar con vosotros. Pero usted lleva muchos cargos, lleva muchas cosas, tiene el Tartar, lleva el Ciencias de Economía, Cultura, son muchos cargos. Además de su gestoría, me imagino que se ha trabajado mucho, la gestoría no habéis parado. No hemos parado, gracias. Ha sido algo horrible. En este periodo de alarma se han publicado más de 20 reales secretos, más de 15 decretos ley, más de 10 órdenes ministeriales. Imagínate, ha sido todos los días con el BOE como la Biblia que te acompañaba. ¿Cómo se afronta una crisis de manera desde el ayuntamiento? Desde el ayuntamiento, la verdad, y yo creo que en todos lados, nos ha pillado un poco a todo el mundo sorprendido y hemos tenido que ir relacionando día a día con las directrices sanitarias, con lo que nos marcaban un poco los profesionales, la legislación y todo lo demás. Y con mucha preocupación, pero también hay que decir que, gracias a Dios, el comportamiento vecinal en OG ha sido exquisito. No había ningún problema, se ha respetado mucho todo lo que ha habido. Y la verdad es que se ha llevado con la preocupación, con personas que han tenido dificultad y hemos tenido que organizar rápidamente lo que es la entrega de alimentos, que se ha triplicado en función a lo que había antes del estado de alarma. Y la verdad es que con preocupación, pero poco a poco con la ilusión de intentar que esto vaya poco a poco remitiendo, como parece que es así, y toquemos madera para que poco a poco volvamos no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. Y bueno, ¿se preveía usted en qué momento pensó que realmente había que anular los actos culturales y también ojeando, que incluso en OG fueron los temas que se presentó? Y bueno, pues ya recibimos la nota de que ojeando este año no iba a ser posible. ¿Cómo se afronta esto? Bueno, esto la verdad es que es bastante complicado. Complicado porque en el caso de... vamos seguiendo precisamente al festival este, ¿no? Ojeando, ¿no? Ahí no solo se ha tenido que anular muchos actos culturales, muchos actos turísticos, pero ojeando la verdad, teníamos primero que era una licitación, una licitación con una empresa, con un cartel contratado. Entonces la verdad es que ha costado, pero las recomendaciones sanitarias nos decían que había que anularlo. Un decreto de la propia Junta de Andalucía recomendaba que no hubiese festivales ni ferias en los meses de julio y agosto, ojeando iba a ser la segunda semana de julio. A mí personalmente, pues me ha caído mal, mal, fatal, pero era mi primero que ando como responsable principal, con una adjudicación, una licitación muy buena, que es Baltimore, producción de Baltimore, con un cartel bestial, cartel bestial. Y la verdad es que iba a tener el éxito, estaba asegurado, pero bueno, la salud está por delante y tenemos que tener friardad, ser conscientes las cosas como son. Y ya ojeando vendrá el año que viene con más fuerza, después te puedes imaginar el conflicto de cómo se renueva la documentación, los informes jurídicos, porque sabemos que la administración no es una empresa privada. Vale, pues lo hacemos el año que viene, hay que ver que cumple con la normativa, que no cumple, cómo se hace, pero hemos logrado que esta adjudicataria que había, pues el año que viene sea la que va a volver a hacer ojeando festival, también con nuestro patrocinador principal, Cerveza de Historia, pues también hemos tenido que renovar el contrato de patrocinio, una serie de cosas que ha dado mucho, pero para ojeando, ojeando sabemos lo que es, ojeando es ya una marca, en Ojen se nos mete en ese fin de semana alrededor de 10 o 12 mil personas, un pueblo que tiene 4 mil habitantes, que le da un ambiente turístico y económico bestial, pero me insisto, la saludó primero. Sí, pero había mucha gente que había comprado entradas, ¿cómo se hace la devolución? Creo que debe ser complicadísimo, ¿no? Sí, pero precisamente allí hablaba en una videoconferencia con la EAE y con Victoria, y la verdad es que en red la gente habla muy bien de ojeando y de Báltimo, porque lo primero que hizo Báltimo, Báltimo es la adjudicataria de ojeando, la empresa que lleva los cantantes, los cantadores y todos, entonces lo primero que hizo el comunicado que hizo el ayuntamiento y que obligó también a Báltimo es, en letra mayúscula y en letra negrita, esto se devuelve y el procedimiento, es un procedimiento, no que hay que estudiar, a veces hay que sacar una posición para ver cómo te vas a devolver dinero, entienden, ¿no? Entonces la parte de anunciar, que lo sentíamos mucho, que había que hacerlo y que lo primero y que la gente tuviera que, no, yo he ojeando y me lo han devuelto rápidamente, y así me consta, ya estamos hablando también con la empresa adjudicataria, y el 90% de la devolución están hechas ya, o sea, y habría que abrir, claro, y lo importante era que había que avisar a la gente, porque hay criaturas que vienen de cualquier parte de España, que ya no es solo la entrada, que hacía el alojamiento, entonces la verdad es que nos ha costado, ya te digo, a mí personalmente me ha costado mucho, pero el sentido común, la frialdad, invitaba... El año que viene se cogiera con más ganas, yo creo que sí, eso es lo que manifiesta, y la verdad es que este año nos tenemos que adaptar a esta circunstancia que nos trae encima de la noche a la mañana, y así nos damos cuenta muchas veces que, como en la vida, que... Claro que sí, ahí vamos a mirar más que lo que es la libertad, lo que es el tener, claro, poder ir a los sitios, ahora lo vamos a valorar mucho más esto, que antes no valoraban porque lo teníamos, entonces ahora lo vamos a valorar muchísimo. Me imagino que ahora tenemos una exclusiva, que te vas a contar seguro, ¿no, Diego? Que es que tenemos también, que justamente hoy se ha cerrado, ¿no? Hoy mismo se va a anunciar también el aplazamiento del 46, la 46 edición del Festival Castillo del Cante de Ojén. ¿Que se lleva haciendo cuánto? ¿Cuántos años? 46, 46 edición del 46, además este año, que también era mi primer año como responsable, me ha tocado todo el marrón, ¿no? Pero este era mi primer año también, y lo habíamos ampliado tres días, el Festival Flamenco este año, eran tres días, y tenía dos previa, dos noches de previa, en la plaza y la gala del festival, que era en el mismo sitio que se hace toda la noche, en el patio del colegio, con las butacas y con ese olor a azar que se respira en cuatro calles antes de llegar al sitio, ¿no? Además, con esta ilusión, con este giro que le estábamos dando también al festival, que lo habíamos presentado, y era padrino nuestro, el Festival de Cante de Jerez, ¿no? Donde estuvimos la ocasión de poder presentar allí, con los distintos artistas, este festival, ¿no? Entonces, tuvimos una acogida muy bonita, y ya le hemos comunicado a Jerez lo que pasa, ellos, lógicamente comprensible, tanto Jerez, los artistas, yo creo que aquí todo el mundo somos unánime y sabemos lo que hay, y Jerez ha dicho que el año que viene quiere ojen allí, en el Festival de Jerez otra vez, y allí estaremos. De modo que hemos tenido que suspender, no me gusta decir la palabra anular, suspender un par de eventos que marcan ojen, que son referencias de ojen, cuando se ha hablado ojen, los más mayores hablan de la cuarente, los más pequeños, los más jóvenes hablan de ojeando, y también los de mediana edad, y también habla mucho de flamenco, es decir, estamos hablando de iconos del municipio, como he ojeando el Festival Castillo del Cante, que este año, pues, hacemos un pase de pasillo para el año que viene. Bueno, estamos hablando de los actos del ayuntamiento, pero también me gustaría preguntarle que no se me olvide por su novela, porque ya es la última vez, antes de la pandemia, que estuvimos en el estudio, se hicimos mención, y quería también preguntarle, pues, ¿cómo va su novela? Bueno, la novela está ya casi terminada, está en los temas de revisión, un poquito de comprobación y tal, y como te dije en el estudio, cuando la tengas, será en la primera, y la vamos a tener contigo, la vamos a mostrar con tu programa, y muy ilusionada, yo creo que, si se hagan las circunstancias, estaríamos hablando del septiembre, y hago el último trimestre de este año, su presentación. Bueno, pues, hay también el mercadillo, que creo que se va a hacer en todo el mundo, que hay mucha gente que sube al mercadillo de Ojen, que es también para subir al pueblo y tal, que también habéis tenido cerrado, también, por precaución y tal, pero que vuelve a estar abierto, ¿no? Sí, ya se abrió este sábado pasado, se hacen los sábados, cuando es el día del mercadillo, aunque se podía incluso abrir antes, el ayuntamiento acordó por prudencia mantenerlo más tiempo cerrado, y este último sábado, ya sea, con las medidas, lógicamente, que marcan, que son necesarias, estamos ya para intentar, poco a poco, volver a la normalidad, si es posible. Muchas personas lo han pasado mal durante la pandemia, y lo siguen pasando, y muchos ya piensan, no solamente lo mal que lo han pasado, sino, ¿qué va a pasar, en un futuro? O sea, cuando termine el verano, va a ser todavía peor, y que, bueno, pues, la crisis va a seguir, y, no sé, desde el ayuntamiento, la hacienda, ¿no?, que lleva usted esta delegación, qué medidas se han tomado, si se ha fomentado también el empleo, que creo que han expuesto algo también. ¿Cómo son estas medidas? Bueno, la verdad es que, desde el ayuntamiento, desde el momento cero, digamos, empezamos un poco a evaluar, y a ver todo lo que sucedía, y qué podíamos aportar en ese momento. Es decir, desde la concejalía, también, de asuntos sociales, por ejemplo, no se ha dejado de realizar la entrega de alimentos, no solo no se ha, sino que se ha triplicado, y el ayuntamiento no solo ha tenido que, incluso, incrementar los contenidos del alimento que se daba, y todo lo demás, era lógico, no podemos dejar a nadie atrás, pero también, en el momento que ya se ha podido, la movilidad ha sido más real, más factible, pues, no se ha empezado por hacer trabajo, trabajo, arreglos de calle, para la idea es hacer que las empresas, las dos empresas, pues, puedan realizar alguna labor allí, sus calles, sus cosas, y tener un poquito de facturación. Pero también nos hemos acordado, también nos hemos acordado de los autónomos, esos autónomos que tuvieron que cerrar, y los que no tuvieron que cerrar, pero que, el hecho de estar abierto, lógicamente, la vida también les cambió a ello, ¿no? Entonces, hicimos una orden ministerial, una orden, una orden de subvención, a los, por los autónomos, donde depende, con una serie de requisitos, que marca la, la ley de subvenciones, y la gran mayoría, de los autónomos de OJ, va a recibir durante, varios meses, tres meses, ahora mismo, en la previsión, ya está aprobada, incluso, en el pleno, esa modificación presupuestaria, para destinar ese dinero, a esa subvención, va a recibir, una ayuda durante tres meses, en algunos casos, de 350 euros, aquellos que no han podido abrir, y en otros casos, 200 euros, aquellos que han tenido, que han podido, que han tenido la posibilidad, de abrir, el negocio, la actividad. Y hay un refrán, ¿no? que dice que, que las penas con PAN, son menos, ¿no? Algo así, ¿no? Yo creo que sí, tenemos que, si la gente tiene para comer. Claro, tenemos que salir, de esta historia, tenemos que salir todos juntos, y de la mano, y ayudarnos, entre unos y otros, y las administraciones, están, para eso, como aconsejano de Hacienda, una de las cosas, que siempre llevo reivindicando, cada vez que hablo, que me entrevistan, que es el problema, que tenemos, teniendo un remanente, de teflorería, ¿no? Ya pasaba antes, y aquí no, aquí no hablo de color político, ni nada, pasaba antes con el PSOE, pasa ahora con el PP, o al revés, pasaba antes con el PP, y ahora pasa con el PSOE, lo mismo, mirá, el tema es que, en 2011, se crea, el techo de gasto, cuando, y está bien creado, no digo que, esa normativa, o esa legislación, no es que estén al crear, porque no puede un ayuntamiento, no se debe de endeudar, más de lo que puede, como hay muchos, que también, entonces, cuando tú haces una ley, siempre perjudica a alguien, entonces, se crea, el techo de gasto, ¿qué ocurre? Que ahora, los ayuntamientos, que cumplimos, y tenemos, superábil, esa tesorería, que tiene, no la puede utilizar, hasta que no se levante, el llamado, techo de gasto, entonces, claro, el tratamiento de Ojen, se encuentra con la cantidad de dinero, ¿dónde? Con esa cantidad de dinero, aparte de hacer inversiones, como no hace falta, como la inversión más importante, que aquí nos queda ahora mismo, yo creo que repasará, muchos municipios, el aparcamiento, es necesario, aparcamiento, entonces, en Ojen también, es la idea nuestra, pero también, podemos hacer, mucha creación de empleo, insisto, con dinero que tenemos, y que no podemos utilizar, con dinero que tenemos, entonces, la verdad es que, siempre se la pidió a las administraciones, independientemente del color que tenga, porque a nosotros, por lo menos a mí personalmente, como concejal de Hacienda, lo que me interesa es mi municipio, y también, como concejal de Cultura, porque fíjate, la, ya es llamativo, que el concejal de Hacienda, sea el concejal de Cultura, no es, no es habitual, ¿no? habitual, ya me lo comentaron una vez, en el Ateneo de Málaga, en el Ateneo de Málaga, hay que ofrecer la actividad, hay que abrir, no solo, como decía, no solo es hacer calle, hacer un edificio, hacer un aparcamiento, como he dicho antes, que es súper necesario, en el municipio de Oje, pero, una de las cosas que Oje, sobre todo, lucha, y, y, ese día inco, estamos muy cerca de Marbella, para lo bueno y para lo humano, digo yo, para lo bueno, porque hombre, porque Marbella, imagínate, lo que nos da, y como, lo malo es que nos podemos convertir, en pueblo dormitorio, que estamos muy secas, además la carretera buenísima, es como antes, ¿no? que era, bueno, suplique, pero ahora mismo, claro, pero para no convertirse, en pueblo dormitorio, hay que ofrecer algo también, aparte de naturaleza, que tenemos inmensa, tenemos el 95% del pueblo protegido, Oje, en una extensión enorme, donde llegamos, llegamos con mi hija y con todo, y tenemos el 95% del suelo protegido, es decir, no se puede construir, pero, la cultura, estamos intentando que la cultura, o sea, no porque en Marbella, en Marbella tiene de todo, sol, playa, a lo mejor, la cultura en Marbella, pues, se nota menos, porque el boom de la playa, del turismo, y está más diluida, ¿no? Entonces, estamos luchando porque la cultura sea un icono fundamental, Oje, que cuando hablen de Oje, de hecho, hay algo que también nombro siempre, somos extensión del Ateneo de Málaga, en la Costa del Sol, y lo digo muy orgulloso, porque un pueblo de 4.000 habitantes, es la extensión del Ateneo de Málaga, en la Costa del Sol, yo creo que eso nos enorgullece, y forma parte del plan que tenemos, que es buscar que la cultura se asiente en Oje, que sería interesante. Pero si hay que comentar, que la gente vaya también a visitar Oje, y que lo toma también como lugar de vacaciones, para este verano, porque además cero virus, que tenéis, hoy también os sentíos muy orgullosos, de que has dicho las cosas bien. La verdad que sí, hombre, creo que hay que decirlo todo, la suerte también, la suerte siempre tiene que acompañar, pero es verdad que se ha cumplido con las cosas bien, se ha, se ha, el confinamiento, hace muy bien, la policía ya ha trabajado genial, para visitar incluso a, a los mayores, que no podía ir, que estaban solos, y han ido y le han hecho a la compra, se la han llevado, hemos intentado, la gente ha cumplido, el ayuntamiento ha cumplido, y la suerte también nos ha acompañado, hay que ser sinceros, ¿no? Pero, es verdad, tenemos, tenemos la, hemos tenido cero virus. Habéis siempre tenido como un plan B, porque, bueno, pues que siempre hay que tener como un plan B, para todo, ¿no? Y seguro, vosotros siempre habéis estado en el Andes, y, claro, siempre, lo que pasa es que en este caso, y el sorpresa en este caso, el plan B era, cuando, ni el plan A, el plan A era, era tan débil, tan débil, que cada día te lo cambiaba, o, no sé de cómo tú ibas aprendiendo, cómo desarrollarlo, pero siempre teníamos preparado por si hubiera cualquier cosa, cómo hacerlo, donde, los medios de disponibilidad, hasta estábamos en contacto con, digamos, con, con los sanitarios, con, con todas las cosas que podían, con hospitales, con, tenemos un poco, hicimos varias reuniones con ellos también, ellos también nos llamaron también para, felicitarnos, porque nos estaba, nos pasamos con todas también, Pero, la verdad es que, había plan B, pero el plan B, pero tan cortito, porque ya te digo, hasta el plan A, había que revisarlo cada día, cada día, cada día, la piscina, ya que hablamos de fomentar turismo, de que vaya la gente y tal, ¿cómo está la piscina? Porque yo recuerdo, haber ido muchas veces a la piscina, a tomar algo, y al frejito, pero no sé, Eugen, no tenía yo noticias, de cómo había hecho también, para el tema de la piscina. La piscina, hoy tenía, la empresa judicataria, una reunión con el alcalde precisamente, para ver cómo, la apertura de la piscina, al parecer, al parecer, la idea es que comience el día 1, de julio, lógicamente, con las medidas necesarias, en este caso, pues habrá que parcelar, habrá que poner un foro de entrada, lógicamente, nos tenemos que adaptar, a las circunstancias que hay, todos, queremos que volver pronto, a lo que vivíamos, y a la normalidad, pero, como dice la palabrita, la nueva normalidad, ahora mismo, es la que se impone, para que poco a poco, vayamos avanzando, estamos deseando, que pase todo esto, pero, tengamos paciencia, y a ver si es de verdad, pues somos capaces, de dar el paso, y pasar ese sombralito, que es importante. Creo que sí, bueno, la democracia también, un poco eso, es respetar todos los partidos, es hacer también, lo que te dicen, también por prevención, para otras personas, para uno mismo, y para otras personas, aunque sí que es verdad, que no hay que sentirse, un súbdito, sino un ciudadano más, y respetado todas las cosas, somos un ciudadano más, haciendo las cosas, bien hechas, comentábamos antes, que es muy pronto, para hablar de la feria 2G, porque tenemos que hacer, más programa, Diego, la feria va a ser, el último, es decir, que tenemos que seguir hablando, la feria 2G, ahora mismo, se está trabajando, en la comisión, de festivales, de la feria, está trabajando, pero, es que esto, no lo va a decir día a día, igual que ahora mismo, tenemos, decreto, de la Junta Andalucía, oye, julio y agosto, nada de feria, nada de festivales, nada de, paso a paso, entonces, la feria 2G en octubre, como bien sabéis, a ver, a ver cómo se desarrolla todo, pero trabajando, igual que enojeando, enojeando, se ha trabajado, he estado el cartel preparado, en el flamenco, se ha trabajado, presentación, geré, firma de contrato, con los cantadores, patrocinadores, todo, pero, cuando tienes que tomar la decisión, las tienes que tomar, con las consecuencias que hay, y, y sobre todo, con, con lo que te marca, la ley, y te recomienda, los temas sanitarios, para la, para la feria, te digo, que está todo, se está organizando, el tema de, de la orquesta, es que también, hay que ver cómo funciona, igual, ojalá, en septiembre, digamos, se encuentre ya, cosas para decir, mira, esto está medio pasado, esto no va, y podamos hablar de otra cosa, pero, estamos hablando, y estamos todo el día, también, nos tiene un poco ajustado, con los rebotes, que si esto, que si pi, entonces no sé, el día a día, no lo va a marcar, pero, trabajar, está claro, que estamos igual, que suspendimos la romería, hemos suspendido San Juan, que siempre hacíamos la sardinada, y el, del patio, tantas cosas bonitas, de verdad, y la romería, esta también, y la romería, el 1 de mayo, tema, encuentros con autores, que también, estaban diseñados unos pocos, pues, lo primero que he hecho, es hablar con biblioteca, y hablar, con esto, y, y sentarme en septiembre, a ver qué pasa, Y en septiembre, como esté la cosa, por organizar algo, a ver si podemos hacer, algunas presentaciones, porque claro, ya, como estemos, todo es, medio aforo, tres cuartos, vámonos aquí, vámonos, ya no es como, como se llamó antes, venga, vamos a hacer un encuentro con autor, y, y llenábamos aquello, el ayuntamiento, y, y, eso hacía algo bonito, pero bueno, habrá que adaptarse a lo que sea, y lo que está claro, es que, ahora más que nunca, hay que ayudarle también, a la cultura, y a la música, que también, ellos están en la cola de este tren, no nos olvidemos, que la cultura, y la música, están en la cola de este tren, la hostelería, y todo demás, están mejor situados, los buenos artistas que hay, por lo que, entonces, hay que, hay que mirar por ellos también, no, entonces, la idea es esa, si se da la circunstancia, que no sé si se da nada, la idea, por lo menos, desde la Consejería de Cultura, es, durante los fines de semana, cuando una cosa, se vea más de eso, hacer actuaciones en la plaza, aunque sea, estás tú sentado en tu barrecito, y, que haya, alguna actuacióncita, tenemos que intentar, dinamizar, hay que dinamizar el pueblo, hay que, pero también, hay que echarle una mano, a los profesionales de la cultura, y los artistas, se comen muy bien, hay unos barrecitos, allí, una gastronomía exquisita, que, bueno, cualquier día, subimos a hacer un reportaje, también, de la cultura gastronómica, a ver si bajáis, subís un día de esto, y desayunáis allí, los zurros mojados, en agua y sal, que no se atreveís nadie, es verdad, que la otra, es verdad, que la plaza, es ahora que lo dice, ya, de acuerdo, típico, típico, típico de allí, del municipio, y, pero un día allí, pues quedamos una mañana, hecho, Diego, pues me ha alegrado mucho, de que haya venido, para terminar, me gustaría que hiciera un llamamiento, a todo el mundo, de tranquilidad, y que para que visite, Ojen, que le diría, bueno, decirle que estamos abiertos, a todos los visitantes, que Ojen, es un sitio, donde la naturaleza, te rodea, nada más levantar la mirada, a lo que estás viendo, en montaña, verde, es un paraíso, que voy a decir yo, de mi municipio, pero que, que allí se respira, muy buen ambiente, muy buen aire, y, y la verdad es que, muy coqueto, y que invitamos a, a pasearos por allí, y tenéis las puertas, tan abiertas, como los pueblos, pues estará, a, a diez minutos de Marbella, como estamos, y, a, la gastronomía, a los bares, con sus tapitas, que yo con encanto, y, la verdad, os invito a todo, con la, prudencia, que, que estamos teniendo, no solo en Marbella, en Marbella, en todos lados, estamos intentando, todos los ciudadanos, mantener la, la compostura, y ayudar en el de esto, pero aquí nos ven, nos esperamos, a todos, con los brazos abiertos, siempre es acogedor, y con los visitantes, más todavía. Diego Santos Márquez, muchísimas gracias, por venir, atendernos siempre, contarnos, ponernos al día, y siempre es tan agradable, tenemos pendiente, hablar de otras muchas cosas, así que lo esperamos, próximamente, o vamos nosotros allí, si la montaña, y no vamos a la montaña, y si no, no está acá nosotros, hacemos una visita. Sí, Elena, para despedirme, agradeceros siempre, vuestro eco, hacer eco del municipio, que es muy importante, y nos tenéis, para lo que haga falta, y un, ya te digo, para mí, personalmente, es un, es un lujo, compartir, cosas de, y dar, por tu ventana, por tu ventana, a conocer el municipio, y las actividades que se venían. Muchas gracias. Gracias a ti. Damos paso a publicidad, volvemos enseguida, con más temas de actualidad.